El Salón de la Justicia, un lugar en donde los héroes de la Tierra se reunían y protegían al mundo de las amenazas que pretendían destruir o gobernar el planeta. Durante 20 años la Liga se mantuvo de la seguridad de la vida en la Tierra, aunque, hace 10 años tuvieron que estar aún más con la llegada de los ángeles, los caídos y demonios. Pero actualmente estaban por discutir algo mucho más importante que involucraría a la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Oscura y los Jóvenes Titanes. Flash. ¿Y bien cuál es la emergencia? dijo el hombre más rápido del mundo. Shazam. ¿Acaso tiene que ver con Darkseed? dijo con una ceja alzada ya que no traerían a tantos héroes si no fuera algo importante. Fate. No, esta es una cuestión mágica, dijo el Doctor Destino mientras los héroes mágicos se ponían al frente como los Don Constantine, Zatanna y Raven. Robin. ¿Acaso es Trigon? dijo el hijo de Batman mirando a Raven. Raven. No. Es algo mucho peor, dijo de manera seria para preocupación de todos. Zatanna. Hace dos días sentimos una firma mágica en algún lugar de Michigan, dijo mientras se mostraba en una mapa holográfico dicha zona. Mujer maravilla. ¿Qué clase de mágica? dijo de manera seria pensando que tal vez sea un ataque de los demonios o ángeles caídos. Zatanna. Antigua y muy peligrosa, dijo de manera seria. Raven. ¿Era la magia de uno de los siete males de la perdición? dijo de manera seria. Chico bestia. ¿Los siete males de la perdición? pregunto de manera confundida y chico de piel verde. Raven. Hace mucho tiempo se contaban historias de seres con antiguos poderes oscuros que podían rivalizar con las deidades, contó una de las viejas historias que había escuchado en Azarat lo que sorprendió a varios. Raven. Los textos relatan que ellos a pesar de su nombre era en teoría pacíficos siempre y cuando no los molestaran, dijo de manera seria. Kivork. Y entonces, dijo de manera curiosa. Fate. Miren esto, dijo mientras mostraba algunos reportes. Grupo de jóvenes asesinados en el bosque. Misteriosa explosión de patrulla. Masacre en cafetería. Nadie sobrevive. Fate. Estos son reportes cerca del lugar en donde sentimos esa mágica, dijo de manera seria ya que cuando revisó la zona pudo sentir la magia. Entonces también coloca la última transmisión de los policías. Policía. Reporte. Nos encontramos siguiendo una camioneta verde que va a gran velocidad. No creemos que este eso es un camión A. Se oyó el sonido de un camión para luego esta pica. Linterna verde. Entonces dices que uno antiguo ser oscuro vino a matar a unos tipos y destruir una patrulla. Dijo ya que aunque si bien que le gustaba oír que mataran eso sonaba un poco patético para alguien con el nombre de mal de la perdición. Fate. Los males de la perdición actúan de manera extrañas y misteriosas, dijo de manera seria ya que ellos no son seres a tomar a la ligera. Robin. ¿Y qué debemos de hacer si nos los encontramos? Dijo de manera seria. Constantin. ¿No harán nada? Dijo mientras empezaba a fumar. Robin. ¿Qué? Dijo molesto mientras que algunos miraban a Constantin para que se explicara. Constantin. Los males de la perdición son demasiado poderosos, hacen ver a Dark City y Trigon como cachorros y gatitos, dijo de manera seria ya que había escuchado historias acera de ellos y dudaba que alguno de los presentes pudieran hacer algo en su contra. Batman. ¿Qué más sabes de ellos? Dijo de manera seria queriendo más información de esta amenaza. Constantin. Solo tenemos conocimiento de tres de ellos, la información de los otros cuatro se perdió con el paso de los años, dijo mientras sacaba un antiguo libro bastante dañado. Constantin. El primero se llama Lord Arquete de Art tiene el poder de no todo lo que es, decía leyendo el primer mal de la perdición. Chico bestia. ¿Y qué rayos significan eso? Dijo no entendiendo lo que eso significaba. Constantin. Significa que todo lo es porque él permite que lo sea y cuando decida que no lo sea, entonces no lo será. Chico bestia. Él, decía un confundido. Raben. Controla el destino de las personas, dijo simplemente. Chico bestia. A eso lo es malo, dijo con preocupación. Constantin. Lord Mared Luke Fortune tiene el poder de no tanta suerte. Controla todo tipo de mágicas y habilidades cambiándolas a su gusto, dijo explicando los poderes del segundo mal de la perdición. Constantin. Lord Mared Real y Reality tiene el poder de no todo lo que Beth controla lo que es real y lo que no, dijo de manera seria. Superman. ¿Creen que los demonios tengan algo que ver con la repentina aparición de este mal de la perdición? Dijo ya que habían tenido no muy buenos encuentros con los demonios. Fatin. Duro que ellos tengan algo que ver, pero de igual manera estoy seguros que ellos intentarán hacerse con ese poder, dijo de manera seria conociendo que los demonios querían ese poder para ellos al igual que los caídos y la iglesia. Y estaba en lo cierto los héroes, no eran los únicos que habían sentido la presencia mágica en Michigan además que esa era zona de los demonios. Aquaman. ¿Te sugieres entonces? Dijo de manera seria. Fatin. Tengan cuidado, no sabemos si este fue un caso aislado o el inicio de una guerra estén alerta, dijo terminando esta reunión. Chico bestia. Oye como crees que sea este mal de la perdición, le pregunto a Robin con curiosidad. Robin. Quien quiera que sea este tipo, debe ser una bestia fría y despiadada, dijo mientras se iba con el resto de los jóvenes titanes. Mientras tanto con la bestia fría y despiadada. Lincoln. Guarraga, lloraba estando abrazado de su hermana mayor. Luna. Guarraga, lloraba igual que su hermanito abrazándolo. Los dos habían estado así desde que salieron del estadio claro, tuvieron que escapar de los fans y reporteros para llegar a la luminosina pero no fue problema para ninguno de ellos. Lincoln, extraña y mucho hermana, decía abrazando a su hermana mayor para seguir llorando. Luna. Yo también, dijo abrazando con fuerza a su hermanito para también seguir llorando. Los dos siguieron así hasta quedarse dormidos sin saber que problemas le estaban por suceder.